Música Población en condición de discapacidad, cuidadores y líderes comunitarios de los municipios de Toro y Cartago recibieron capacitación y asistencia técnica que les permitió conocer la oferta institucional de la Secretaría de Desarrollo Social para atender sus necesidades. Nosotros brindamos una asistencia técnica enfocada en cuatro temas específicos. Uno son los que son marcos conceptuales y normativos del Sistema Nacional de Discapacidad, otro es en formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, otro es en fortalecimiento de organizaciones y capacidades democráticas y también en el funcionamiento, en conformación y funcionamiento de los comités municipales y distritales de discapacidad. Durante las jornadas los asistentes aprendieron sobre finanzas y recibieron información sobre los programas como Somos Capaces, con los que se busca potenciar emprendimientos de estos grupos poblacionales. Unidad de líderes muy importantes que querían conocer acerca del Sistema Nacional de Discapacidad, que querían saber cómo hacer una mayor incidencia en la toma de decisiones como líderes, ya sea personas con discapacidad o cuidadores, y con quienes tuvimos la oportunidad, además de acotar estos temas propios de nuestras asistencias técnicas, conversar un poquito sobre la realidad de nuestra población, sobre la normatividad, sobre todo lo que está pasando con la población con discapacidad y desde luego la oferta institucional de la Gobernación del Valle. Estas jornadas se realizarán próximamente en el municipio de Huacarí. Para este segundo semestre vamos a tener más visitas, pero adicional a ello también vamos a tener unas jornadas masivas, unos encuentros subregionales que nos va a permitir encontrarnos mucho más con la sociedad civil y con los entes territoriales. La Gobernación del Valle del Cauca inició la segunda fase del proyecto de depuración normativa, con el que se busca dar seguridad jurídica a los vallecaucanos con la revisión de las ordenanzas de los últimos 30 años. Estamos ahora en la fase de socialización y revisión con cada una de las dependencias que en su momento presentaron los proyectos de ordenanza ante la Honorable Asamblea del Valle del Cauca, con el fin de revisar una por una y artículo por artículo de los que comprenden cada una de estas ordenanzas y revisar cuál es el criterio que le aplica cada una de ellas. Durante el proceso de revisión y depuración se tienen en cuenta características como el cumplimiento del objeto por el que se creó la ordenanza, si la ordenanza aún se ejecuta y si aún está vigente, entre otros. Vamos a revisar en cada una cuál es el criterio que le aplica de acuerdo a los lineamientos que nos ha entregado también el Ministerio de Justicia y del Derecho y posteriormente ya presentar ante la Honorable Asamblea el proyecto de ordenanza con el fin de darle a la comunidad y al Departamento del Valle del Cauca como tal seguridad jurídica en cuanto a las ordenanzas se refiere durante los últimos 30 años. Actualmente y gracias al proyecto de depuración normativa se han logrado depurar 922 ordenanzas que corresponden al periodo de 1991 hasta el 2022. En Agenda 52 te contamos por qué las ballenas jorobadas llegan hasta el Pacífico Vallecaucano para aparearse, brindando un espectáculo natural para propios y visitantes. Además te mostramos lo mejor de la programación cultural para este fin de semana en la región. Bienvenidos. Viajar a Buenaventura para disfrutar de sus playas, gastronomía, naturaleza y cultura es una experiencia única. Para hacerlo durante la temporada de avistamiento de ballenas entre julio y mediados de octubre es sin duda una vivencia inolvidable que perdura en la memoria de propios y extraños para toda la vida. Gracias a la majestuosidad de este imponente cetáceo que visita cada año nuestras costas. Y es que las ballenas jorobadas pueden recorrer aproximadamente 8500 kilómetros desde la Antártida hasta las cálidas aguas de nuestro litoral, donde pueden descansar, cortejar, aparedarse y dar luz a sus crías en una mágica temporada en los que los vallocaucanos y los turistas pueden visitar la zona, ver de cerca los saltos y escuchar el canto místico de estos animales justo frente a nuestras playas. El recorrido inicia en el muelle del distrito de Buenaventura, desde donde se viaja vía marítima hacia las playas de Juanchaco, Ladrilleros o hacia el parque natural Uramba Bahía Málaga para el avistamiento. Disfruta esta experiencia con tu familia y amigos en compañía de guías que te pueden aportar información de interés sobre el paisaje, el entorno natural del Pacífico Vallecaucano y sobre las ballenas. Aprovecha los diversos planes culturales, ambientales y turísticos que se realizan de jueves a domingo durante estos meses con el V Festival Oceánico Ballenas y Cantadoras, donde te podrás sumergir en la mística relación que hay entre estos animales y el arte de las mujeres del Pacífico, además de visitar cascadas, realizar recorridos en kayak por los manglares o hacer caminatas ecológicas entre muchas otras actividades para disfrutar de nuestro valle invencible. Gózate las fiestas patronales de nuestro bello puerto de una aventura en su cumpleaños número 482, disfrutando de su programación con el gran concierto cultural que tendrá la participación de artistas y agrupaciones locales en el boulevard a partir de las 2 de la tarde. Y prepárate para disfrutar la feria de UGA con una variada programación que va desde presentaciones artísticas, presentaciones musicales y exposiciones de animales. Los pormenores de esta importante feria los puedes consultar visitando el Facebook de la Alcaldía de UGA. Anímate a recorrer estos lugares y otro más que ofrece el Valle del Cauca, una región rica en naturaleza y viviendas extremas que nos invita a cuidar del medio ambiente. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los Vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!